La vida para premiar al periodismo, al buen periodismo. Ese periodismo que hace preguntas, que investiga, que incomoda cuando corresponde. Siempre siéndole fiel a la transparencia, a la veracidad y al compromiso con la información de los ciudadanos. Como ustedes saben, en el último año hicimos un gran esfuerzo por rescatar la esencia del Premio Municipal del Periodismo. Como una verdadera oportunidad para reconocer y celebrar a quienes con su trabajo dejan en alto una profesión humanista que hace preguntas, pero por encima de todas las cosas, ofrece respuestas. El Consejo Municipal de Maracaibo, muy distinto a lo que fue en el pasado, es hoy nuevamente un espacio de cuartas abiertas para todos y cada uno de los periodistas. ¿Qué hay diferencias? Seguramente muchas. ¿Qué hará malestares? Es lo humano. Lo que sí puedo asegurarles es que no habrá lo que abunda en años anteriores o lo que abundó en años anteriores. Persecución, censura y amenaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!